Hemos estado programando este año dos campañas de donación por mes. Este mes nos toca estar en la Escuela de Medicina y vamos a final de mes a estar en Home Depot, que es una empresa en la que ya tenemos varios años haciendo campaña de donación y en la Escuela de Medicina también es el segundo año consecutivo. Esperamos que se haga una cultura de donación interna en esta empresa y en esta escuela para cada vez que vayamos periódicamente requerir más donadores. Siempre que nosotros vamos a una campaña, sobre todo en los lugares donde ya hemos ido anteriormente o incluso en los lugares donde nunca hemos ido y la gente nunca había donado en su empresa, siempre hay gente que dona, siempre hay gente que dona. Nunca hemos ido a un lugar y que digan, no, nadie quiso donar, siempre hay gente que dona. Lo que sí, no donan todos o no pueden todos, a lo mejor todos se acercan, pero no todos pueden donar. Lo que sí es que lo que estamos buscando es nuevas empresas que nos abran las puertas. Es difícil porque nosotros vamos a hacer una campaña, por ejemplo, con trabajadores y pues se tienen que salir de trabajar una hora y perder tiempo, entre comillas, para donar. O si vamos a una escuela, pues tienen clases y a lo mejor los maestros no les dan permiso de salir y donar. Entonces es complicado a veces la logística, pero siempre que nosotros vamos hemos obtenido unidades de sangre.